¿Cómo le pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confitones, traigo ya sea bien lo que son las notas de lo que es esta actualización que precisamente fue el día de hoy que como saben, pues bueno, ya el día de hoy se hizo una actualización en el cual, pues bueno, ya está lo que es el nuevo personaje, los nuevos modos de juego y pues bueno, entre otras muchas cositas como nerfeos y bufeos a algunos Rocks, pero bueno, precisamente como ya lo leyeron chicos, pues bueno, nada más voy a dar para mí, desde mi punto de vista, siento yo los más, los puntos más relevantes en los cuales, pues bueno, la verdad es que valió la pena el nerfeo o el bufeo así es de que, pues bueno, vamos a darle comienzo y pues bueno, obviamente no voy a mencionar nada de lo que ya sabemos, nada de lo que ya hemos hablado en otros videos vamos a ir directamente a lo que, pues realmente nos interesa vaya, ¿no? que en este caso es todos los, algunos, algunos que otros arreglos que realmente tenían así como que mucha visibilidad dentro de lo que es el juego y pues bueno, otras cosas que también han agregado en algunos modos de juegos que también ya muchos han de saber y otros no, así es de que vamos a darle comienzo y de primeras a primeras me voy hasta la parte de aquí abajo porque, pues bueno, obviamente toda esta parte toda esta parte chicos, pues bueno, ya no la sabemos, que es el nuevo personaje, las armas, que es lo que va a traer lo que es el arma secundaria, su habilidad, su pasiva, ventajas y pues bueno, todo eso lo que realmente voy a mencionar es acerca de lo que son el modo de demolición y es que, pues bueno, obviamente supongo que el modo de demolición se refiere tanto a lo que son las partidas casuales como las clasificatorias, como ya sabemos, pues bueno, iban a modificar precisamente lo que era la la economía en cuestión de que, pues bueno, iban a agregar un poquito más de dinero en partidas ganadas y en partidas perdidas, pero bueno, ¿qué es lo que más afecta en esto? que se han aumentado ya sea bien lo que son las nueve rondas, efectivamente, anteriormente eran siete rondas, al primero en ganar siete rondas pues era el victorioso y ahora, pues bueno, ahora tienes que ganar nueve rondas a mí en lo punto, desde mi punto de vista o a mí en lo particular, en lo personal a mí no me gustó que hayan agregado dos rondas más, porque de por sí los jugadores se la pasan rindiéndose los jugadores que son malísimos y que porque ellos no hacen nada luego, luego presionan el botón de rendirse y ahí van los borreguitos también a poner el botón de rendirse, entonces a mí en lo personal de estar soportando ese tipo de gente ese tipo de jugadores, donde se la pasan nada más presionando el botón de rendirse porque son malísimos y porque ellos son malísimos, creen que todos somos igual pues bueno, si de por sí siete rondas se hacía demasiado largo ahora imagínense nueve rondas chicos, así es de que, pues bueno, en fin la cuestión es de que, pues bueno, han agregado lo que son las nueve rondas y estoy 100% seguro que van a ser tanto para demolición casual como las clasificatorias ¿de acuerdo? entonces, pues bueno, ya sabemos que por la ronda al momento de ganar una ronda, pues bueno, se aumentó lo que es el dinero a 6500 y si pierdes, pues bueno, será a 5500 ¿de acuerdo? creo que por el momento creo que por el momento esto es algo muy relevante y después tenemos lo que es el modo de asalto que también aumentaron los puntos de 12 a 16 este sí me parece muy bueno, la verdad esto sí me parece muy bueno porque, pues bueno, hay veces que las partidas en cuestión de, este en cuestión de asalto la verdad es de que los tickets a veces se te van demasiado rápidos porque, pues bueno, hay jugadores que se la pasan muriendo constantemente y, pues bueno, son las que la mayoría se acaban los tickets la verdad, o sea, hay veces que hay que ser hay que ser realistas hay que ser realistas, perdón y hay jugadores que, bueno, la verdad es de que se mueren una tras otra una tras otra y cuando tú ya quieres respawnear resulta que ya se acabaron los tickets y que ya se tienes que joder porque la gente que se la pasaba muriendo pues bueno, se acabó el solito los puros tickets entonces, pues bueno, han aumentado de 12 a 16 tickets lo cual está súper genial eso me parece muy muy bueno aunque, pues bueno, de alguna manera eso no va a poder cambiar el simple hecho de que, pues bueno hay jugadores que se la pasan muriendo constantemente o respawneando constantemente el dinero inicial, bueno, se cambió de 12 mil a 13 mil lo cual, pues bueno, entre comillas está muy bien pero, pues bueno, obviamente así como se elevaron los precios de el dinero inicial también aumentaron los precios de algunas cosas tanto armas como gadgets y todo ese rollo o sea que, realmente yo no le veo algún tipo de beneficio el que hayan aumentado el dinero inicial a menos que hayan dejado todo con lo que es el mismo dinero con el que podías comprar las cosas sin embargo, pues bueno ahora ya no es así muy bien así es de que, pues bueno no sé ustedes chicos ya saben comentarios, opiniones aquí abajo que, pues bueno ya saben que me gusta estar leyendo ahí ustedes lo que opinan y que, pues bueno obviamente den algunas ideas para poderlo mejorar así es de que vamos con lo siguiente vale chicos pues bueno lo siguiente es que en las partidas personalizadas han agregado ya sea bien lo que son compañero de flanco y lo que es asalto de compañero de flanco de acuerdo además de que pues bueno vamos a seguir teniendo lo mismo de asalto y lo de las bombas también bueno, en este caso lo que es demolición los vamos a seguir teniendo en las partidas personalizadas y pues bueno además también han añadido lo que es el compañero de flanco y asalto de compañero entonces el compañero de flanco perdón entonces pues bueno ya para la gente que les gusta este tipo de modo de juego pues ahora ya van a poder hacer lo que son personalizadas así es de que pues bueno ahí está otra de las cosas chicos que me llamó la atención es de que pues bueno en lo que es en la clasificación en ojo chicos únicamente y exclusivamente en lo que es en el modo clasificatorio se han eliminado los mapas de glaciar y el mapa de arena para los que no sepan cuáles son estos mapas el de glaciar pues bueno obviamente es el del barco que está obviamente así como tipo antártida o algo así donde están los icebergs y todo ese rollo y pues bueno lo que es arena que es el mapa del doctor disrespect muy bien así es de que pues bueno y por otro lado que no es muy importante pero tampoco no lo puedo dejar pasar es de que pues bueno va a haber un nuevo modo por tiempo limitado incursión 4 contra 4 que este modo de juego solamente estaba disponible en los servidores de prueba de acuerdo solamente estaba en los servidores de prueba la cual nos dice que cada partida es el mejor de 7 y cada ronda dura 4 minutos los equipos cambiarán de lado después de 3 rondas los dos equipos empiezan con 12 reapariciones hay un solo sitio donde los atacantes deben colocar y detonar la bomba que cambia cada ronda y se perdón si la bomba se desactiva se reiniciará y no finalizará la ronda eso es bueno porque esto no estaba en el servidor de pruebas en el servidor de pruebas simplemente colocaba la bomba detonaba y ya se acababa pues ahora si la bomba se desactiva se reiniciará y no finalizará la ronda bueno no creo que al final era lo mismo pero bueno en fin la cuestión es de que pues bueno si la bomba permanece inactiva durante 20 segundos sin que el equipo del equipo atacante lo toque se reiniciará y pues bueno obviamente pues aquí están todos lo que son los mapas vale aquí está todo lo que son los mapas que por cierto también han deshabilitado algún mapa que creo que si mal no recuerdo es el mapa de este fábrica también lo han deshabilitado pero eso lo vamos a ver en un momentito así de que vamos con el siguiente vale chicos pues bueno ahora vamos con lo que son los mercenarios que en este caso han recibido algunos nerfeos y otros han recibido bufeos así de que empecemos con Dahlia y es que en Dahlia ya no puede vincularse con los aliados derribados que quiere decir esto que por ejemplo hay veces que normalmente a veces no solemos vincularnos con nadie y nos vinculamos con la persona que han noqueado o en este caso que han bajado nos vinculamos con esa persona para poderlo reanimar pues ahora ya no se va a poder ahora te tienes que vincular con alguna persona que esté de pie o te tienes que vincular con algún personaje antes de iniciar la ronda o sea se que cuando estás en la nave te tienes que vincular con ese personaje ya no puedes vincularte con el personaje o con tu compañero que han noqueado ya no te puedes vincular con él para poderlo levantar ahora tienes que hacerlo desde el momento en que está de pie muy bien por otro lado tenemos al Scorch que sobre calentamiento se redujo el daño de 5 por tick a 4 por tick para la gente que no sepa que es esto es el daño que te va causando cuando estás incendiándote por el disparo del arma de Scorch de acuerdo que en este caso que cuando te está disparando con la habilidad obviamente te quema y cada vez que te quemaba pues bueno te daba un daño de 5 entonces ahora ese daño se ha reducido a 4 por tick vale entonces que quiere decir que cada vez que se escuche que te estás quemando pues bueno ya no te va a causar daño de 5 sino te va a causar lo que es un daño de 4 al fin y al cabo de todas maneras pues bueno digo yo sigo diciendo que el arma de Scorch sigue estando muy muy rota además de que también las escopetas están demasiado rotísimas pero bueno a eso no le hicieron absolutamente nada por otro lado señores tenemos a lo que es Sigrid que ya no tiene evasión que recuerden que la evasión era para que ya no te hicieran daño lo que son tanto las púas de Trench o los alambres de Trench ni las las granadas de humo realentizadoras que son las estas esas granadas de humo como tóxicas que tenía precisamente el Trench que tenía precisamente B si mal no recuerdo entonces esas ya la quitaron ya ahora si te van a afectar lo que son los alambres de Trench y lo que son y lo que son este como se llama los humos tóxicos también ya te van a ralentizar muy bien y bueno le han quitado precisamente esa de evasión y ahora le han puesto la ventaja resistente que proporciona un 30% de reducción de los ataques cuerpo a cuerpo o sea se que ahora va a tener más resistencia al momento de que tú vayas a golpearlo cuando él tenga el escudo o cuando Sigrid active el escudo normalmente lo que solíamos hacer era ponernos el arma cuerpo a cuerpo o simplemente empezarle a dar de puñetazos y pues bueno obviamente sería o era la manera más rápida de poder noquearlo pues ahora ya no se va a poder ya que pues bueno le han mejorado lo que es el escudo así es de que pues bueno de esa manera ya no vamos a poder hacer nada de lo que hacíamos anteriormente como lo acaba de mencionar aquí que ahora tiene una nueva ventaja llamada resistente ojo chicos es una ventaja de acuerdo tienes que comprar la ventaja para poder tener esa esa ventaja vaya vaya la redundancia tener esa ventaja sobre lo que es el enemigo muy bien tienes que comprar lo que es esa ventaja que se lleva a llamar resistente y que ahora vas a durar más tiempo de pie aunque te estén golpeando lo cual quiere decir que si tú estás golpeando al enemigo con el escudo es más fácil que tú lo noques a que él te noquee a ti ok pero tienes que tener esta ventaja de resistente muy bien y pues bueno ya no tiene las balas rastreadoras y ahora tiene lo que es drenaje de vida muy bien ahora continuamos con lo que es el de B y pues bueno dice que ya no tiene tenacidad y que ahora tiene rebote muy bien la tenacidad para los que no sepan pues bueno la de tenacidad creo y si mal no me equivoco era para que pues bueno pudieras ya sea bien resistir más lo que era más bueno pudieras resistir lo que eran las explosiones en este caso de los C4 de las granadas de las Entex lo podías resistir vaya no creo si mal no me equivoco si me equivoco por favor corríjanme aquí abajo en los comentarios y me dice que ahora tiene rebote la verdad es de que pues bueno creo que lo de rebote no recuerdo muy bien cuál es sinceramente no voy a decir nada porque no la quiero regar digo en dado caso de que ya la haya regado con la de tenacidad pero pues bueno quienes si sepan sobre lo que es el de rebote espero también me lo puedan dejar aquí abajo en un comentario así es de que vamos con el siguiente pues bueno chicos de este lado donde precisamente estábamos ya se bien con lo que es B pues lo único que cabe resaltar es de que el arma juez que en este caso pues es como la deagle vale el arma que es la deagle creo que si si mal no me equivoco creo que si es como la tipo deagle bueno el arma secundaria tanto de Ambil como de Scourge ahora se han reducido el daño corporal de 104 a 90 no verdad no es esta verdad o si es esta la verdad es de que no recuerdo pero pues bueno igual ya saben chicos comentarios aquí abajo pero yo que recuerde el arma de juez es el arma secundaria o sea bueno no la verdad es que no recuerdo muy bien la cuestión es de que si me suena el nombre y es una de las armas secundarias si mal no me equivoco o si mal no recuerdo creo que es la escopeta verdad si 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 chicos si 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 por eso por eso me suena nada más pero creo que es la escopeta que en este caso el arma de juez es la escopeta se redujo el daño corporal de 104 a 90 o sea es que de verdad chicos vean la escopeta tenía 104 de daño por eso te bajaba de un madrazo pero bueno en fin ya la han nerfeado y ahora hace 90 de daño por otro lado chicos pues bueno cabe mencionar también de Warrand que pues bueno obviamente trae el Fixer y Sigrid que se aumentó el alcance de 12 metros a 13 metros y se aumentó el daño corporal de 20 a 21 vale lo cual pues bueno realmente no hay mucha diferencia pero pues bueno igual en algún momento podría podría funcionar muy bien así de que pues vamos con el siguiente pues bueno chicos con lo siguiente me he saltado todo lo que es casi bueno digamos que me he saltado casi todo lo que es la economía y cabe mencionar en cuestión de lo que es la granada cegadora que la mejora de nivel 1 ya no afecta a la distancia de lanzamiento ahora el nivel 1 va a ser lo que es el radio de explosión en cuestión de lo que es la granada la mejoraron de nivel 2 aumenta el daño a 150 anteriormente cuando tú mejorabas lo que era la granada pues obviamente la mejorabas al momento de poder aumentar lo que era el daño a 150 sin importar lo que era el radio de explosión pues bueno ahora lo que es la mejora de nivel 2 que en este caso era la nivel 1 de aumentar el daño a 150 pues ahora va a ser esa de nivel 2 y nivel 1 va a ser aumentar lo que es el radio de explosión por lo menos eso es lo que nos está diciendo aquí chicos así es de que pues ahora sí vamos con el siguiente vale chicos pues bueno esto sí es cierto bueno esto es realmente importante siento yo que pues bueno en cuestión de la ventaja de tenacidad que era precisamente la que yo les comentaba que era poder resistir lo que eran las explosiones pues bueno efectivamente aquí me lo acaban de confirmar que pues bueno obviamente ha sufrido lo que es un nerfeo en el cual pues bueno se ha cambiado la reducción de explosión de 40 a 30% por lo que las granadas y el C4 mejorados van a derribarte aunque tengas esta ventaja de tenacidad de tenacidad ojo chicos nada más las granadas y los C4 que sean mejorados que en este caso pues bueno que aumenten lo que es el daño tanto de 150 las granadas y el C4 de 250 de acuerdo solamente si lo tienes mejorado digamos que como quien dice al máximo pues bueno entonces aunque traigan tenacidad aún así los vas a poder noquear de acuerdo entonces ahí está que se cambió la reducción de explosión de 40 a 30% y es por eso que ahora con esto mismo podemos noquearlos siempre y cuando los tengamos mejorados al 100 ok así es de que pues bueno vamos con el siguiente chicos pues bueno chicos lo que más sigue y lo más importante me voy a saltar todo esto de lo que son las correcciones de errores en algunos mapas ya que pues bueno alguno de esas correcciones pues realmente no perjudicaban mucho ya sea bien a lo que era el juego como tal de acuerdo simplemente son correcciones de que pues bueno atravesaban algunas la visibilidad atravesaba algunas paredes donde no pues bueno podías aterrizar donde no debías aterrizar algunos lugares donde no podías estar pero que aún así podías estar ahí sin que te marcara lo que es una advertencia etcétera etcétera de todas maneras ya saben que pueden venir a la página de Raw Company en lo que son en las noticias y ver todo lo que son los parches por si algo les interesa saber pues bueno ahí lo pueden ver vale vámonos directamente con lo que es la optimización y es que esto realmente es muy muy interesante vale dice que hay un nuevo sistema de protección de partidas en cuestión del emparejamiento ahora está diseñado para evitar que se inicien partidas sin una sala completa esto quiere decir que pues bueno si en algún momento en algún determinado momento la sala por alguna razón inicia partida pero no está el jugador entonces te van a regresar a lo que es la sala muy bien entonces si un jugador se desconecta de la partida durante su inicio la partida terminará y los jugadores volverán a la sala esto no afectará a las partidas ya disputadas muy bien que quiere decir esto que dado caso de que por algún motivo el juego no meta al cuarto jugador por así decirlo si el juego no llega a meter al cuarto jugador o ese cuarto jugador tuvo algún problema de conexión y se salió del juego en ese momento se va a cancelar la partida y te van a regresar de nuevo a lo que es el lobby muy bien así es de que pues bueno por ese lado pues digamos por ese lado ya no debería de haber problemas por el cual este ya no debería de haber problemas por el cual pues bueno tengas que iniciar partidas con uno menos muy bien así es de que pues bueno nos dice que se aumentó el radio de cobertura del minimapa de 30 metros a 45 metros se corrigió un error por el que los jugadores que usan control tenían menos retroceso vertical al apuntar a un enemigo la verdad es de que ese tipo de errores no sé por lo menos para mí no son así como que muy perjudiciales en cuestión de la jugabilidad ya que pues bueno o sea digo es muy difícil que alguien dispare de arriba hacia abajo pero bueno en fin ya está corregido de todas maneras esto es muy importantísimo que al momento de al apuntar el minimapa ahora estará oculto la verdad es de que eso está súper genial ya que pues bueno obviamente cuando vas corriendo y apuntas el arma por lo menos si el mapa te cubre una parte de tu lado izquierdo lo cual pues bueno obviamente no alcanza a saber entonces pues bueno obviamente ya al momento de que dispara bueno de que apuntes el mapa ya va a desaparecer lo cual está súper súper genial chicos vale entonces otra cosa también que es demasiado importantísima es de que pues bueno ya no vamos a poder hacer lo que es el tiba constante vale ya no vamos a hacer lo que es el tiba constante lo cual pues bueno a mí en lo personal se me hace algo demasiado tonto que lo hayan nerfeado pero bueno al agacharse de forma consecutiva el personaje ahora se acelerará para evitar que los jugadores abusen de ir agachados muy bien entonces que quiere decir esto recuerdan que cuando en fortnite hacían tiba y todo ese rollo o cuando por ejemplo en rainbow six querían disparar haciendo tiba y que llegaba a un punto llegaba a un punto en de que si hacías constantemente el agacharte y pararte como que el mono se cansaba y ya no podías agacharte y pararte rápidamente pues eso es lo que va a pasar ahora de ahora en adelante es lo que va a pasar chicos muy bien ya no vas a poder hacer tiba disparando digo esto más que nada perjudica a los jugadores que realmente se la pasaban haciendo tiba disparando constantemente la gente como yo que hacíamos el tiba pero muy lento o sea nada más así como que me agacho me paro me agacho me paro entonces en ese aspecto a nosotros no nos va a afectar pero si por ejemplo te estás haciendo el tiba así muy muy rápido entonces el personaje se va a cansar y ya no vas a pues va a llegar a un punto en el que ya no va a poder agacharse o levantarse de manera rápida vale entonces pues bueno chicos para que lo tengan a consideración ahora dice que los personajes ahora sostienen una metralleta como si fuera un fusil un rifle de asalto x la cantidad de bonificación de los aumentos nos indica en el informe posterior a la partida x así es de que mejor vamos con lo siguiente si es que hay algo más a destacar pues bueno chicos aquí básicamente pues bueno nada más son algunos algunos errores ya sea bien digamos estéticos vale porque habla de algunas cosas de algunas frases de algunas palabras que no estaban cuadradas que no sabían que no salían completas que estaban sobreexpuestas y pues bueno etcétera etcétera no entonces pues bueno para mí lo más relevante sería primeramente esta que se corrigió un error por el que los jugadores podían entrar en un equipo de la clasificación con jugadores separados por más de seis niveles de división recuerdan que había ese bug donde supuestamente no importaba el rango que fueras te ibas a iniciar partida la cancelabas te ibas a puntuación jugar otra vez y pues bueno todo ese rollazo no pues ahora eso ya está corregido y ya ahora si se va a aplicar literalmente de manera general que si eres por más de seis niveles no puedes jugar con esa persona de acuerdo otra de las cuestiones es de que pues bueno donde está mmm ah si este también chicos se corrigió un error porque los jugadores por el que los jugadores evitaban perder puntos de la clasificación se abandonaban una partida de clasificación durante la carga y luego se reincorporaban muy bien esto ya no va a suceder recordemos que luego por ejemplo había gente que pues bueno eh se tenían que reincorporar de alguna manera para poder evitar lo que eran los puntos los puntos perdón porque los sacaba los sacaba del juego los sacaba de la partida etcétera etcétera pues supuestamente ahora esto ya no debe de suceder muy bien esto ya no debe de suceder así es de que al momento de que entren en la partida todos deben de entrar y no debe de haber ningún problema por el que saquen a uno y que por ese precisamente por ese mal esa mala conexión no de ustedes sino del juego te hagan perder puntos ahora eso ya debería eso ya debería de estar erradicado ya no debería de existir muy bien así es de que vamos con el siguiente punto chicos algo que realmente me habían comentado anteriormente era de que pues bueno había un error con lo de la pasiva de glitch que a veces no te marcaba realmente si había una persona cerca y ya cuando avanzaba resulta que si había alguien bueno pues ahora ya hasta aquí ya se corrigió un error por el que las habilidades de mercenario desplegadas no aparecían en la pasiva de glitch vale ahí está entonces ya lo han corregido chicos para la gente que me preguntaba o bueno para la gente que esperaba que corrigieran ese error pues bueno ya hasta ahí vale ya los va a marcar ahora si cuando ya haya alguna habilidad o alguna de ese lo que sea que hay ahora si lo debe de marcar en la pasiva de glitch que la pasiva en este caso sería cuando detecta algún gadget enemigo muy bien así de que pues bueno otra de las cuestiones chicos es de que pues bueno dice que se corrigió el error por el que los jugadores de nintendo switch y xbox one no podían silenciar jugadores pues bueno ahora ya lo van a poder hacer sin ningún problema muy bien ahora ya lo van a poder hacer sin ningún problema ya van a poder silenciar a esos jugadores en dado caso de que pues bueno obviamente tengan lo que es este pues la la el chat de voz activo muy bien entonces chicos pues bueno creo que por el momento eso sería pues realmente todo entonces por bueno aquí está mira lo que les comentaba debido a problemas técnicos el mapa fábrica se deshabilitó temporalmente muy bien entonces pues bueno eso es básicamente creo yo señores creo yo que eso es lo más importante en cuestión de la actualización así de que para no hacer más largo el video hasta aquí lo vamos a dejar chicos eso es todo espero que les sirva lo que es esta información y si no pues bueno ya saben que pues bueno pueden venir a la página de raw company a investigar si hay algún error que a ustedes les ha pasado y si ya lo corrigieron de acuerdo así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo videito directito o gameplay que pues bueno por el momento no he estado haciendo directos en mi canal de twitch este video se grabó el día de ayer martes para poderlo programar el día de hoy miércoles entonces perdón se grabó el día de ayer martes para poderlo colocar el día de hoy miércoles junto con la nueva actualización así es de que pues bueno y como no estoy haciendo directos en mi canal de twitch porque pues bueno obviamente estoy trabajando si estás viendo este video quiere decir que no va a haber actualización de la tienda bueno si va a haber actualización pero no voy a subir el video precisamente por lo mismo porque por la mañana pues no estoy así es de que pues bueno chicos nos vemos cuídense mucho pasenla chido espero que me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece muchísimo y espero contar todavía con todo su súper apoyo que estoy haciendo mi mejor esfuerzo por seguir subiendo los videos vale así es de que pues bueno chicos me tienes un alga derecha yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima let's go team chau 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 Gracias.